A 10 paraguayos son obesos y más de la mitad de la población de nuestro país tiene sobrepeso, según datos de la asociación. La obesidad no es un problema relacionado con la voluntad de las personas, es un problema biológico que tiene profundas repercusiones endocrinológicas y neurológicas que hacen de la obesidad una verdadera enfermedad. La obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, complicaciones cardiovasculares y problemas respiratorios y de las articulaciones. Que representan un enorme costo individual para esa persona y desde el punto de vista público para los servicios de salud. Lo primordial es el tratamiento preventivo y los profesionales recomiendan que los que no tienen sobrepeso deben incorporar hábitos saludables. Restringiendo no solamente algunos grupos de alimentos, sino también las cantidades globales de alimentos, el tamaño de las porciones, etc. Mantener un nivel de actividad física que sea diario y permanente prácticamente durante toda la vida. El problema de la obesidad no debe ser atendido solo desde salud pública, sino que la estrategia tiene que abarcar una política integral, explican los profesionales. Restringir los alimentos densamente calóricos o la oferta de alimentos densamente calóricos o también la facilitación que debe haber a través de políticas públicas del acceso de las personas a lugares donde puedan desarrollar actividad física de manera habitual. Esto implica desde regulaciones en el mercado y en la publicidad, hasta campañas o inversión en infraestructura para espacios recreativos y en seguridad ciudadana.